En ferreterías y suministros industriales de cierto nivel, es habitual que se produzca un tiempo de espera entre 10 y 15 minutos. Este tiempo es ideal para informar a los clientes de cuáles son tus ofertas, servicios y promociones o los de las cooperativas o grupo de compra al que pertenece tu punto de venta. Si tus clientes están informados, tú venderás más. También ayuda a multiplicar las ventas, tanto las vuestras como las de las marcas que comercializáis, el incluir spots sobre sus novedades y productos que se quieran destacar. Una presentación dinámica en el punto de distribución vende mucho más que ver la caja de ese producto en un lineal o una estantería. Para que los clientes no dejen de prestar atención a la programación, hacemos dos cosas. Primero, colocar las pantallas de gran formato en los puntos más calientes de las tiendas, normalmente junto al mostrador, donde los clientes esperan para ser atendidos. Y segundo, intercalar entre anuncio y anuncio contenidos breves de entretenimiento, como los titulares de los periódicos de cada día, información del tiempo o de deportes y noticias de última hora. Así, les amenizas la espera. Todos los contenidos se actualizan en tiempo real. Recuerda que en GTC nos encargamos de todo, desde hacer los anuncios necesarios y montar una programación exclusiva, con tus logotipos, colores e imagen de empresa a tu gusto, hasta el mantenimiento de los equipos y de tu canal. Pero sobre todo piensa que dotarás a tu negocio de una poderosa herramienta de imagen corporativa y de comunicación. Y lo dicho, ganarás en imagen y venderás más. Además, tenemos clientes a quien no les importa incluir anuncios de negocios de su barrio o zona comercial que tengan relación con su tipo de clientela. Así, se consiguen unos ingresos extras cada mes. ¿Se te ocurre algo más? Dínoslo, porque con nuestros canales GTCTec podremos hacerlo.